¿Qué es Expo Cannabis Uruguay? Expo Cannabis Uruguay surge a raíz de la regulación del cannabis en el Uruguay. En 2014 comenzamos el proyecto de ley, fue cuando se aplicó, y ahí la intención del evento, el objetivo del evento es ser una plataforma de información sobre la regulación del cannabis en el Uruguay, brindando aspectos de cannabis medicinal, de cánimo industrial, del uso terapéutico, todo lo que tiene que ver con cannabis. La intención es que el evento sea como una herramienta de articulación entre todos los actores de la industria, por eso están los agentes privados, los agentes estatales, las organizaciones sociales, la academia con las conferencias y los centros de investigación, y obviamente el público. Entonces se genera un ecosistema de mucho trabajo, también de mucho crecimiento y desarrollo para el sector, pero también para la sociedad, porque al brindar información, al ser una plataforma de información, como el cannabis es un tema tabú, lo que hacemos es ampliar el conocimiento, entonces el tabú a veces hace que no se hable del tema y eso genera ignorancia, y la ignorancia no nos hace libres, entonces al tener información uno conoce más los aspectos de la planta y tiene la libertad de elegir, si sí o si no, o si blanco o si negro, pero por lo menos tiene las herramientas en la mesa, y eso nos parece importante para la evolución social, así que así fue que comenzó y con ese objetivo. La manera de dispensación del cannabis recreativo de uso adulto no médico, digamos, en Uruguay son tres. Una es el autocultivo, se puede cultivar hasta seis plantas hembras floridas en las casas, la otra es los clubes de membresía, son de entre 15 y 45 socios, y pueden tener hasta 99 plantas hembras floridas. Y la tercera vía de dispensación es la farmacia, el gobierno da licencias a empresas que producen cannabis para la venta en farmacia, que es de mucho mejor calidad que lo que teníamos antes, que era la marihuana prensada de Paraguay, y que tiene bajo contenido de THC. Tiene THC sin duda, pero no es una planta muy psicoactiva. Lo interesante es que estas tres vías de acceso comenzaron, la más cuestionada sin duda fue la de la farmacia, y al día de hoy, luego de seis años de regulación, ya con 60% de la población aprobando esta regulación, y con 98% de personas aprobando el cannabis medicinal en Uruguay, tenemos 7.000 autocultivadores registrados, 138 clubes, que son más o menos unas 4.000 personas, y tenemos 38.800 personas inscriptas en la farmacia. Esto hizo que la venta en farmacias colapsara, no hay producto, no hay suficiente producto para la demanda. De hecho, por eso el gobierno ahora entregó tres licencias más para producción, para aumentar, y vamos a pasar de 4 toneladas anuales a 10, para poder proveer a estos usuarios. Quedó demostrado por los registros, que estos son más del 70% de los usuarios registrados eligen la farmacia. La gente elige bajo THC, y la gente elige poder ir a un lugar a comprar y no tener que cultivar. Entonces, por más que está muy bueno el cultivo, y que lo promovemos en el sentido de, siempre es bueno acercarse a la naturaleza, algo que yo aprecio de la planta que trajo a nuestro país, ponemos en riesgo nuestra vida para ir a buscar un cogollo, un cogollo, un prensado paraguayo. Y hoy en día la realidad es que estamos hablando de sustratos, estamos hablando de pH de agua, estamos hablando de semillas, estamos plantando y cuidando a un ser vivo, ocupándonos, dándole amor. Y eso es un cambio en nuestro cerebro, eso es un cambio a nivel de la sociedad. Yo hoy, gracias a la planta, tengo una huerta en mi casa y soy consciente de lo que consumo. No solo de lo que fumo, sino de lo que consumo, de lo que como. Y cualquiera puede cambiar la semillita de cannabis y poner una de tomate y una de rúcula. Y realmente la planta nos brinda esta oportunidad de abrirnos a la naturaleza, que a veces en la ciudad nos cuesta verlo. Entonces eso se aprecia. Y nada, la realidad es que la farmacia es un éxito y esperamos que la diadispensación crezca y que no se cambie la regulación para nada. Al contrario, la tendencia en el mundo ya es a la regulación. Hay más de 20 estados que regularon en Estados Unidos. Cada vez son más los países de Latinoamérica y del mundo que tienen regulaciones de cannabis medicinal. Y yo creo que Brasil en cualquier momento también va a regular y va a ser una gran potencia. Porque tiene un gran potencial para desarrollar esta industria de la mejor manera posible. Y sobre todo los cultivos de cáñamo para desarrollar el cáñamo industrial que va a potenciar a Latinoamérica. Bienvenidos de Brasil a la feria de Expo Cannabis Uruguay. Vengan el año que quieran. Vamos a estar acá. Esto no para. Los invitamos a disfrutar la libertad del futuro de Brasil que hoy es presente en Uruguay. Y ojalá pronto también presente en Brasil y ya vamos a estar por allá. Así que nos vemos pronto. Bendiciones. 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 Gracias.